Daniel, no se pudo, pero ¿qué se le puede decir a ustedes? Lo que han entregado, lo que han hecho, la verdad, en primer lugar, felicitaciones. No se pudo, pero el esfuerzo que han hecho es impresionante. Sí, sí, un partido súper parejo que empezamos 15 a 0 abajo. Y bueno, derramo, la verdad que en defensa, en comparación de lo que fue el partido anterior, bajamos un montón, pero bueno, derramo lo que tenemos que haber metido acá, el aro nuestro. Este es el camino de Rivadavia. Sí, sí, por supuesto, seguí trabajando, que ahora en agosto ya arranca el torneo de nuevo, así que queda mucho camino por delante. Qué hinchada que tenés, desde España a los Caligaris. Bueno, sí, sí, toda la familia siempre acompañando y agradecerle a todos los que vinieron a ver el partido acá, la verdad que se jugó a cancha llena, hacía mucho que, tanto de local como de visitante, no venía tanta gente a ver un partido, así que agradecerle a todos. A seguir trabajando y nuevamente felicitaciones, Daniel. Gracias Diego, gracias a vos por venir a cubrir esto.